¡Todos flotan, Jordi! ¡Todos flotan! ¡Y tú también flotarás! ¡Bravo, bravo, bravo! Realmente estoy muy feliz de este reboot que nos ha regalado el señor Andrés Muschietti, un argentino que ya hizo la película de Mamá o Mamá con Guillermo del Toro. Y bueno, creo que es de los pocos reboots que puedo decir que me gustó realmente. ¿Cómo están, Cybersouls y amigos? Mi nombre es Ness y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que la review de... ¡Eso! ¡It! Vamos a hablar de qué trata esta película. Es acerca de siete niños llamados el Club de los Perdedores, los cuales, bueno, se enfrentan a sus peores temores. ¿Pero de qué manera sucede esto? Bueno, hay una amenaza, la cual la llaman ESO, no saben exactamente qué es. Ataca cada 27 años y esta amenaza tiene diversas formas. En lo particular, a cada persona o a cada niño se le presenta diferente. Esta entidad extraña y maligna se alimenta justamente de las pesadillas de cada uno y se va volviendo más fuerte. La cuestión, o lo que tienen que hacer estos niños, lo que tienen que resolver, es cómo poder derrotarlo y acabar con todas las desapariciones que están pasando en el pueblo de Daryl. ¡Yos! 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 Todos los soundtracks que están pasando en, por ejemplo, Baby Driver, Guardianes de la Galaxia, Atómica, etc. Entonces, este regreso a los ochentas también está trayendo justamente de regreso a los protagonistas niños. Recordemos los Goonies, E.T. y una de las mejores cosas es que ellos están aquí. Cabe destacar Finn Walthard, que justamente es uno de los actores de la serie de Stranger Things. Jaden Lieber, que es como el líder acá, un niño tartamudo, el cual también tiene un potencial muy grande como actor. Y está esta niña, Sofía Lillis, la cual es muy, pero muy bonita y también destaca entre los siete. Y como todo niño, bueno, pues viven aventuras en las cuales se van adentrando, como era en esos tiempos, con tu bicicleta, que te metías al bosque, que te metías a algunos lugares en donde, bueno, estaba prohibido. Y todas estas cosas las vivías también en la escuela. El bullying, el primer amor, cosas de este tipo, las cuales, bueno, pues eran parte fundamental de un niño que iba haciéndose adolescente. Cada uno de ellos tiene una personalidad. A mí me gustó mucho que toda la pandilla nos demostrara. Bueno, pues justamente como en antaño, cuando nos reuníamos con nuestro grupito, este grupo de los perdedores, por ejemplo, está el sabelotodo de lentes, que es súper groserísimo. El que su mamá, pues siempre le anda diciendo que es hipocondriaco, que tiene problemas y que todo le va a hacer daño. Tenemos al friki investigador, tenemos a un niño tímido que es judío, tenemos a la chica guapa con problemas de abuso, el niño marginado y obviamente el líder. La verdad es que hay una gama muy padre entre todos estos personajes y disfrutas cada instante que los ves en pantalla. Hay una cosa muy interesante que cabe mencionar de la película original de eso que se creó en los ochentas a esta que se creó en el 2017. Y es que la de los ochentas está basada en 1957, 58 más o menos, y esta se adelanta a nuestro tiempo y se basa entre el 87, 88, más o menos, finales de los noventas. Y hace una evocación maravillosa e increíble a varios easter eggs que justamente nosotros iremos viendo ahí en la pantalla, muy parecido a lo que hace Stranger Things, por ejemplo, vemos las Arcadias, ya existen aquí las maquinitas, está el Street Fighter 1, pues apenas saliendo, ni siquiera es el Street Fighter 2, es algo muy interesante ese rollo. Tenemos también ahí un póster de los New Kids on the Blocks, tenemos el reloj de la calculadora que muchos de nosotros tuvimos de niños, ese famoso reloj chino que queríamos encontrar ahí en la falluca, bueno, pues ahí también se encuentra. A mí me gustó visualmente ver esta película, me divirtió. Pocas veces un reboot viene siendo bueno, ¿no? Ya sabes, sacan una nueva versión de algo y nunca se parece a la original que alguna vez vio el director. Tal vez aquí es un poco diferente porque es sacada realmente de un libro y bueno, evoca tus peores pesadillas de niño, pero no se va a los terrores básicos como lo hizo la película, por ejemplo, de Anabel, que es la oscuridad, abajo de la cama algún monstruo o algo así que me parece ya algo tonto para nuestros días. Se va a esos temores fuertes que a lo mejor como niño tuviste de los años 80s, 90s, todavía en esta época, que ya sería pues un leproso zombie, por ejemplo, tu propio padre como una figura pues que está ahí imponente y que te hace ciertos castigos. Tenemos también una casa embrujada, la cual siempre hay una casa en tu vecindario que nadie ocupa y que te querías meter a lo mejor con todos tus cuates. Bueno, todas estas cosas están uno tras otra, tras otro, tras otro, hasta el final. Y lo que más me gusta es que te lo crees. Sabes que It es no un hombre como tal, si ustedes, bueno, esto ya no es un spoiler, esta película se estrenó en los 80s, sino es un ente de otro lugar, es un monstruo, es algo raro. Entonces te vas creyendo todas estas cosas y te va interesando la trama, te mantiene, es muy, pero muy entretenida. Una cosa que cabe destacar y que muchas personas dicen, no, pues es que a lo mejor no me dio miedo y cosas así por el estilo. Bueno, el miedo no es el único factor a destacar aquí, o sea, yo creo que hay muchas cosas, hay humor, cada uno de los personajes con su personalidad, hay cosas que suceden muy aparte de lo que está pasando con eso, que es el bullying, que es como son atacados por gente mayor, son problemas que muchos niños viven actualmente y todo eso se va conjugando en una sola cosa. Hay un niño, por ejemplo, que su mamá, pues lo hace que todo el tiempo esté enfermo, ¿no? Y el niño no tiene absolutamente nada y hay mamás así, ¿no? Existe este tipo de personas y todo eso en la trama va sumando, sumando para hacer una excelente película. No, 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 no es la película perfecta, tiene problemas en la continuidad, hay un momento dado que ustedes van a ver que el grupo se separa por una X razón y de repente, pum, otra vez ya están juntos, dices, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estuvo el rollo que les movió tanto? Creo que hubo algunos factores de convencimiento que ahí le faltaron, pero son cosas tan mínimas que no vale la pena mencionarlas. Ahora, vuelvo a lo del miedo. Gente dice, no, pues esta película, pues no me dio miedo, algo así. Bueno, esta película de por sí ya habíamos visto una. Los que la vieron en su momento de niños seguro les dio miedo, seguro fueron traumados. Claro que si la ves 20 años después, pues no te va a dar tanto miedo como cuando eras niño. Pero a los niños de esta generación o a los jóvenes de esta generación, menores de 15, yo siento que sí va a crearles algo, una sensación de terror, de horror dentro de sus mentes. De hecho, yo podría decir que a la gente que le tenga miedo a los payasos, esta es una fobia muy especial como la aracnofobia, también el miedo a las arañas o a las cucarachas voladoras, pues yo creo que les va a intensificar su miedo. Está muy bien retratado Pennywise, este señor Skarsgård, algo así, no recuerdo bien cómo se pronuncia su apellido, lo hace bastante bien. De hecho, acabamos de ver una actuación de él en atómica y me parece que refleja perfectamente al personaje. Y algo muy importante, esta película se queda en continuación. Le vamos a poner nada más y nada menos que un 9.5. 9.5 a una película que definitivamente toma lo mejor del libro, toma lo mejor de la película y hace algo completamente nuevo. Vas a ver definitivamente una película diferente a la que vimos en los ochentas, con otras referencias porque ya está basada también en otro tiempo desfasado y pues yo estoy esperando ya nada más la continuación. Definitivamente me gustaría verla. Esas películas que tienes que ver con amigos. En lo personal yo puedo decir que ya el miedo ya no es un factor tan fuerte porque es muy complicado cuando tú ya te perviertes tanto con videojuegos como Resident Evil. Dead Space y cosas así por el estilo. Entonces no podría decir que me dio miedo, pero sí me asustó en momentos y sí me impactó, que es lo más importante. Así es que le están preguntando si me dio miedo a alguien el cual ya se ha vuelto un poco impávido ante esas situaciones. Y bueno, pues ya nada más queda que ustedes mismos me digan qué les pareció la película. Como les digo, pues me parece a mí genial. Tienen que verla, no se la vayan a perder. Si tienes una fobia a los payasos, aguas nada más. Déjenme sus comentarios aquí abajo de qué les pareció la película, si estuvo buena, si estuvo mala. Pero pongan todos los elementos, no solamente se vayan al terror. Vean todos los elementos, los efectos especiales también logrados, toda la preproducción que se hizo, que también está ahí en internet, todo este rollo que hay alrededor de Stephen King, este mundo que tiene que ver incluso con la Torre Oscura y que bueno, poco a poco se irá también develando. Es algo muy, muy padre. Chéquenle ahí a los libros. No se olviden de darle like a lo que es este video. Obviamente de compartirlo con sus amigos. Las redes sociales también aquí están apareciendo. Y pues la campanita, ahí está, si quieren que les lleguen las notificaciones. Si no, pues no la activen y ya. Yo soy Nesh, y nos vemos en el próximo review. Yo soy Nesh, y nos vemos en el próximo video.